Vamos a realizar ritmos con la caja y tendréis que imitar esos ritmos después vosotros con sílabas rítmicas y a continuación con una pelota. Vamos a imitar los ritmos que ha realizado la caja, primero los realizaremos con sílabas rítmicas de manera oral y después lo realizaremos con la pelota. Para realizar estos ritmos con la pelota será de esta manera, cuando sean las negras, el du golpeará el suelo, siempre cuando sea du botamos golpear contra el suelo, en este caso como es solo un sonido, botamos la pelota y al recogerla intentamos coger con las llamas de los dedos para no producir así otro sonido, así sería el du. Para el du-te también, tanto para el du como para el te, vamos a botar, vamos a golpear contra el suelo, en este caso entrarán dos sonidos en un tiempo, de esta manera, du-te. Para las semicorcheas, du-do-te-ka es igual que las corcheas el du y el te, pero ahora tenemos que meter do y ca, du-do-te-ka en el segundo y en el cuarto sonido, la segunda y la cuarta semicorchea, vamos a golpear la pelota con las palmas de las manos, sería de esta manera, du-do-te-ka. Así entrarían las cuatro semicorcheas, los cuatro sonidos en un tiempo. vamos a repetir con sílabas rítmicas el ritmo que hemos escuchado con la caja, du-du-du-te-du. Ahora vamos a hacer ese mismo ritmo con la pelota. Repetimos con sílabas rítmicas el sonido que ha hecho la caja, du-te-du-du-te-du. Y ahora lo realizamos con la pelota. Repetimos el ritmo de la caja con sílabas rítmicas. Du-do-te-ka-du-du-te-du. Y ahora lo hacemos con la pelota. El ritmo de la caja con sílabas rítmicas sería así. Du-du-du-du-te-ka-du. Y ahora con la pelota. Repetimos primero el ritmo de la caja con las sílabas rítmicas. Du-te-du-du-du-do-te-ka-du. Y ahora lo realizamos con la pelota. Realizamos el ritmo con sílabas rítmicas. Du-te-du-te-du-te-du. Y ahora con la pelota. Imitamos con las sílabas rítmicas el ritmo que ha realizado la caja. Du-du-te-ka-du. Du-du-te-ka-du. Y ahora con la pelota. Repetimos con sílabas rítmicas el ritmo de la caja. Du-du-te-du-te-du. Y ahora lo realizamos con la pelota. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Gracias.